¡Aplausos! 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 ¡Qué ganas que tengo prender fuertes, prender fuertes! Cantar la brindar, la gritar fuerte, gritar fuerte y tomar a loja del pago de su mano Llegarme hasta lo reto, empacharme con los guetes gritando ya las abadichuá con la gente y las sabanas, la pistón, pozo y barca ubal echar en las pincheras los dos charmos de reaposo luego regresar con el soco y chico ¡Aplausos! ¡Aplausos!